Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. ¿Qué tal? Orientá tu Frutudo es un programa que tiene el Copret desde la provincia, en el cual comenzamos a trabajar el año pasado con una semana que armamos del estudiante, una semana para nuestros jóvenes, y bueno, este año con Laura Chévez, que es quien coordina a quienes están a mi lado en la región, lo trabajamos a partir del principio del año porque ya tenemos muchos chicos que comienzan sus inscripciones en las universidades, y bueno, y ver para abrirle un panorama o darle un puntapié, una ayudita en lo que va a ser su construcción en cuanto al futuro de estudio en su vida. Así que trabajamos, esta fue la última jornada, así que los aproveché a Lucía y a Franco, quienes están a mi lado, que vienen desde Dolores, que son quienes los capacitadores, quienes contactan con los chicos y le dan las herramientas, ellos te van a hablar mejor de las herramientas, pero me parece una idea muy linda porque es un momento que le abrís dentro del abanico de estudio a los chicos para poder preguntarse, para poder ver dónde están, le dan herramientas para poder saber dónde poder ir a estudiar, y nosotros a la vez desde el municipio le promocionamos las estructuras o lo que tiene el municipio y les ofrecen, para que el chico pueda ya ir armando en su cabeza y decir, bueno, a ver, si tengo que irme a estudiar a Mar del Plata, no tengo por ahí recursos, tantos recursos, cómo puedo organizar, bueno, hay una casa del estudiante que le ofrece el municipio, están las becas monetarias, están las universidades públicas, o tengo el Maipú, qué situaciones de Maipú, si quiero hacer oficios, tengo la escuela de formación profesional, qué oficios hay, o se puede requerir también para que la escuela ponga su mirada en otro tipo de oferta también necesaria para la comunidad, es decir, es todo para poder trabajarlo e ir construyéndolo en equipo. Sí, claro, la idea es más que nada poder orientarlo, ya que algunos están bastante orientados en lo que quieren hacer, pero nosotros les nombramos que es un gran cambio, que ellos, digamos, porque es más de elegir una carrera, también es una elección de vida que es la que tienen que tomar, así que está bueno que por ahí que ellos orientarlos, mostrarles las herramientas que pueden tener, las distintos niveles, también nosotros con lo que trabajamos, que es la aplicación que se llama Orientar tu Futuro, es orientarlos, digamos, más que nada, que busquen no solamente lo que es el carrero universitario, sino que están los terciarios, por ahí, como decía Marina, lo que son los cursos de formación profesional, que por ahí muchos de los chicos no los conocen y los pueden hacer mientras hacen el secundario, así que está bueno eso, que pueden ir a orientarlos, porque por ahí muchas veces hay chicos que tienen muchas dudas, por ahí se las pueden sacar, nosotros estamos para eso, digamos, y porque la edad, digamos, por ahí nosotros trabajamos con chicos de cuarto, quinto y sexto, y por ahí surgen muchas dudas, muchos inconvenientes, por ahí el miedo que tienen, como decía ella, de irse del pueblo, es todo un problema, así que bueno, está bueno trabajar con ellos, porque por ahí se da que se abren a conversar, a preguntarnos, y bueno, está bueno poder que, digamos, que les sea de ayuda a ellos mismos. Sí, realmente los chicos se sacan todas las dudas que tienen, está bueno poder hacer un intercambio con ellos, siempre preguntándoles también qué les parece a ellos, qué es la vocación, entonces bueno, se empieza a charlar también sobre lo que quieren hacer, como decía Franco, ¿no? Esto, qué quieren hacer cuando terminen el secundario, si quieren estudiar, si quieren trabajar, si quieren hacer las dos cosas, o si no saben qué hacer, también puede pasar. Así que bueno, se genera un intercambio con ellos, y sí, preguntan muchas cosas, hasta temas universitarios por ahí que no saben de los programas, de qué pasa con las materias que doy mal, y bueno, muchos miedos también, como bien decía mi compañero, que surgen, y bueno, son cosas que se van a encontrar nuevas al momento de elegir, y bueno, está bueno que se puedan despejar todo lo que quieran saber, tanto a nivel universitario, terciario, curso de formación, o lo que sea que quieran hacer, siempre, bueno, estamos predispuestos nosotros, también les dejamos siempre un Instagram, un Twitter, todo lo que puedan llegar a conseguir para seguirnos, y para justamente tener información, si junto con la aplicación Orienta a tu futuro, que bueno, pueden hacer un test vocacional, y encontrar resultados, dónde estudiar, qué nivel quieren hacer, y todo lo que les sirva como información. No, sí, en general, como todo, hay muchos chicos que por ahí tienen muchas dudas, o dudan entre muchas carreras, o que todavía no tienen, digamos, pensado qué hacer, pero en general hay chicos que están muy bien orientados, digamos, que lo que es vocación saben para dónde van, ya muchos han averiguado también dónde tienen que estudiar, por ahí nosotros les decimos que ellos tienen, como tal, la posibilidad de la cercanía a Mar del Plata, hay muchos que van para allá, pero en general, la verdad que están muy bien, no se encuentran tan, digamos, con tantas por ahí, tan faltos de información, hay muchos que están muy informados, y nosotros les decimos que tienen que aprovechar también la facilidad que tienen hoy en día las comunicaciones, la tecnología que tanto los ayuda, digo, más allá de las redes sociales que ustedes utilizan, está bueno que la usen también para informarse, y la verdad que en general, en ese sentido, están muy bien informados, gran cantidad de los chicos. Así que, bueno, nos vamos con una buena imagen, digamos. Sí, muy contentos, porque bueno, yo creo que el balance positivo es que podamos hablar con nuestros jóvenes, que podamos poner a disposición este recurso de nuestros jóvenes de Maipú para que ellos también puedan preguntárselo, como yo les hablaba en un momento que los fui a acompañar a los chicos para la introducción, es decir, es toda una planificación, que hay que construir, hay que saber ver tu realidad social, tenés que saber tu realidad familiar, y de ahí empezar a construir lo que vos querés, también y las posibilidades que hay, porque hay muchas posibilidades, hay muchas universidades gratuitas, estatales, y hay muchos recursos de acuerdo a donde quieras estudiar, que yo puedo tener o un lugar para vivir, o un lugar para dormir, o cómo voy a hacer, y eso lo tengo que planificar. No es tan fácil, porque después si no, comienza, podemos decir, la vuelta, que regresa, nada es fracaso, porque todo lo que se prueba te sirve para crecer, porque toda instancia que vos da un paso adelante, te sirve para crecer. Pero a veces, si yo lo empiezo a construir desde mi secundario, empiezo a buscar, bueno, referentes, puedo averiguar, puedo consultar, puedo preguntar, y siempre me va a hacer bien a mí, porque voy a ir más seguro, y voy a dar los pasos más seguros para poder construir lo que va a ser mi realización laboral, mi realización profesional. Como yo hoy le digo, nadie es mejor persona o peor persona porque tiene un título, pero si no, el título te da la posibilidad o la profesión de que vos te desarrolles y te vincules en una sociedad. Pero bueno, eso también hay que construirlo e ir desarrollándolo. Así que, contentos con ellos, bueno, hoy es su tercer jornada en Maipú, estuvieron aquí tres días desarrollando estos talleres a lo largo de abril a esta fecha. Así que, bueno, felices de poder poner al alcance de la comunidad. Pasaron todos los cuartos, los quintos y los sextos. Hoy nos quedó un salón que no tenían los permisos realizados. Bueno, no pudimos contar con ese salón, pero bueno, seguro volverán más adelante. ¡Suscríbete al canal! ¡Feliz de inaugurar esta calle, de la calle Tucumán. Esta es una de las arterias que estaba faltando iluminar de Maipú. Y bueno, feliz de seguir trabajando y seguir generando más luminarias para toda la comunidad de Maipú, Las Armas y Santo Domingo. Hermoso como queda. Sin dudas, maravilloso. La verdad que queda como de día. ¡Ay, me encantan, me encantan! Es un adelanto muy lindo, que se sigue así. Me gusta mucho y, bueno, los felicito. Me parece extraordinario en todo sentido. En iluminación y en seguridad. ¡Excelente! Es una obra que está tan esperada por todo el barrio de acá de Villa Italia y, obviamente, también por todos los maipuenses, porque esto lo que va a hacer va a ser una gran arteria para, bueno, para poder intercomunicar con todo Maipú. Se viene trabajando con empleados municipales. Obviamente, se ha ido capacitando. Y, bueno, como vemos, están haciendo un trabajo extraordinario. Realmente, para muchos, es un sueño. Y, bueno, que lo estemos haciendo realidad es importantísimo. Como cada vez somos más los que nos preguntamos ¿Podríamos hacer algo con el cartón que ya no usamos? ¿O la botella que ya tomamos? ¿Qué puedo hacer para que vivamos en un lugar más verde y limpio? Ahora hay campanas en todas las plazas, CAPS y sociedades de fomento de Maipú, Las Armas y Santo Domingo. Como cada vez somos más los que cuidamos el ambiente, separamos el papel y cartón, vidrios, latas, plástico y tetrabric limpios y secos y los llevamos a la campana del barrio. Y recordá, la basura la sacamos de domingo a viernes de 18 a 22 horas. Césped martes y jueves de 7 a 13 horas. Para más información, seguinos en Facebook Maipú Limpio. Un Maipú Limpio lo hacemos entre todos. Si cortás el pasto, embolsalo y déjalo en un lugar adecuado para su recolección. Respetar los días asignados por la Subsecretaría de Servicios Públicos para sacar escombros y ramas. Es importante mantener los espacios verdes limpios. Un Maipú Limpio lo hacemos entre todos. Maipú sos vos. Queríamos invitarlos desde la Secretaría de Cultura, Educación y Turismo a la nueva edición, a esta nueva fecha que nos propone el ciclo de música Maipú en Concierto. Este ciclo de música que cada velada nos llena de nuevos ritmos, de nuevos tiempos, de nuevos momentos musicales. Y esta es la ocasión, este 18 de mayo a las 21 a 30 horas, es el momento de la Camerata Mar del Plata. Una Camerata joven, son todos músicos jóvenes y de primer nivel que hacen un repertorio de excelencia de la música clásica y nos van a transportar a través de diferentes momentos de la música. Desde aquella música que viene de la Juna Europea como toda la música de Piazzolla, de nuestro lugar prácticamente, Piazzolla un mar platense. Y bueno, esta música también va a formar parte de este recital, de este momento de encuentro que vamos a tener a cargo de Camerata Mar del Plata. La Camerata Mar del Plata es un colectivo musical creativo que está integrado por músicos experimentados y talentosos. Son todos instrumentistas jóvenes, entre ellos tenemos a nuestro Anton Zulivan. Anton Zulivan es el profesor de violín que viene a la Secretaría de Cultura, que brinda al taller de violín en la Escuela Municipal de Arte Manuel Belgrano, los días miércoles, y a quien hemos tenido la posibilidad de escuchar en el templo cuando fue la cantata Santa Cecilia junto a sus alumnos. Bueno, él, con otros músicos, forma parte de esta Camerata. Así que realmente va a ser, creo que una caricia muy importante para nuestros oídos y de una excelencia musical. Es música de cámara que vamos a tener en este ciclo Maipú en Concierto 2019. Así que los esperamos para disfrutar, para disfrutar de Camerata Mar del Plata, de la música clásica en esta apertura de la Semana de Mayo en el ciclo de Música Maipú en Concierto 2019, en el cual disfrutaremos de ocho excelentes noches de música. Municipio de Maipú, Maipú sos vos. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro.